Chabum, ya encontré todos los accesorios que necesitaba para inventar mi propio disfraz. Y yo encontré mi disfraz y las decoraciones. Ahora queremos ver tu disfraz. Con la ayuda de un adulto, tómate tu foto con tu disfraz de Party City o accesorios y publiquenla en la página de Facebook de Chabum. Y la foto que reciba más likes será la ganadora. Y con su recibo de compra recibirá un certificado valorado de 150 dólares. El casi ganador, 100 dólares. El concurso termina el 22 de octubre. Tómate tu foto para participar. Y recuerda, en Party City hay más Halloween por menos. Chabum. Chabum.